La coalición de centro-derecha del presidente argentino Cambiemos ha ganado las elecciones legislativas refletando su gestión y colocándolo en buena posición de cara a la reelección presidencial en 2019. Cambiemos ha cosechado el mayor número de votos en la codiciada provincia de Buenos Aires, además de en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta y en la capital federal. Y a pesar de que no tendrá mayoría en ninguna de las dos cámaras, ha ganado nueve escaños más en el Senado. Nos dimos cuenta de que muchas cosas pueden cambiar. Nos dimos cuenta de que podíamos, nos animamos al cambio, vencimos el miedo y la resignación. Y la granidad nos acompañó y nos está acompañando. Estos comicios legislativos confirman una fuerte caída del peronismo. La expresidenta argentina Cristina Fernández ha calificado a la formación que lidera Unidad Ciudadana como la oposición más firme al gobierno de Madrid. En su retorno a la arena política, Fernández ha sido elegida senadora, lo que le confiere inmunidad y le permitirá blindarse ante las numerosas causas judiciales que tiene abiertas. Unidad Ciudadana ha venido para quedarse. La participación en las legislativas ha sido del 78%.